Este workshop ha sido Mágico Unión Asombroso Arte Unidad Magia Emoción Felicidad y amigos Especial Increíble Concentración Hermoso Chévere Revelación Divertido Alegría Música Extraordinario Aprendizaje Único Nuevas experiencias Diversión Emocionante Risas Mucha diversión Amistad Experiencias nuevas Impresionante y espumoso Por Saúl Buenas, meche In the summer To my heartbeat sound We fell in love El objetivo del workshop de ForzaVoo Es brindar un espacio de arte De salud Y de armonía Para chiquititos Desde los cuatro años Hasta Edad ilimitada Para que toda la gente Pueda venir Y conocer un poquito más del arte Si es que no están empapados Tener una Una entrada hacia esto Porque llegamos a un lugar En donde encontramos A más personas Que aman y vibran Con lo mismo que nosotros Cantar Bailar Y actuar Y lo hacen Con libertad Sin prejuicios Sin barreras Sin fronteras Y es así cuando el potencial sale Y podemos brillar auténticamente Este año Encuentros El workshop de ForzaVoo No solamente tiene el espacio De las aulas Sino también Hay espacios de esparcimiento Donde los chiquitos Donde los grandes Donde todos Se pueden conocer Se hacen amigos Juegan Se ríen Están saltando Y cantando Por ahí Además Tienen su lunch Que es parte De la oferta Del workshop de ForzaVoo Donde también Se comparten Muchísimas cosas Estamos súper orgullosos De nuestro summer workshop Porque hemos tenido Los mejores facilitadores Todos los participantes En este workshop Han logrado transitar Por diferentes actividades Y ha sido una verdadera Formación artística integral Trabajo con la voz Cantando folclore Latinoamericano Por ejemplo Trabajo con el cuerpo Desde la actuación El teatro musical Desde el clown Desde el performance El rato de cantar una canción Desde el acting De son Y el modo de expresar Una canción La interpretación De cada canción Desde el cuerpo A través de la danza Con coreografías Más urbanas O coreografías Más hacia el teatro musical Con títeres En fin Un montón de talleres Que nos han hecho Tener una formación artística Y completa De todo lo que son Las artes performáticas Y hemos traído A un tallerista Desde México A nuestro Oscar Ugalde A él lo conocimos Precisamente Cuando hicimos El workshop 2020 Que fue totalmente online Y desde entonces Seguimos su carrera Y lo trajimos Para que comparte Ese conocimiento Con nuestros chiquititos Desde los cuatro años Hasta nuestro taller de adultos Durante este workshop No solo que hemos podido Volver a ver A nuestros artistas De Forza Bu Sino que también Han llegado talentos Espectaculares Que no conocíamos Voy a hablar de En general Lo que a mí me ha pasado Llegando a Ecuador Y es ¡Wow! ¡Qué montón de talento! ¡Qué montón de talento tienen! De verdad Y yo me quedo asombrada También De que decidan Hacer otras cosas Diferentes Al arte Me ha gustado mucho Sobre todo Ese otro talento Que es el talento humano Ese talento De aprender a relacionarse De escucharse De no burlarse Creo que eso es súper rico El tiempo que vengo Trabajando con Forza Bu Que hay todo un trabajo De apagar el ego Para que aparezca la humanidad Y eso en el clown En la comedia Es súper importante Porque desde el ego No puedes trabajar contigo mismo Primero quiero agradecerles A todos y todas las que estuvieron En mi clase Por su trabajo Su disposición Su energía Y decirles que Sigan así Que disfruten lo que hagan Que siempre encuentren Esa diversión Y el placer En lo que están haciendo Gracias por permitirse Permear De esto que hacemos De todas las clases Todos sus profesores Conmigo particularmente Gracias por atreverse a crear Muchísimas gracias A cada uno de los talleristas Y a cada artista Que ha pasado por estas aulas En estas dos semanas Han sido absolutamente inolvidables Tenemos más de Forza Bu pronto Así que Ya saben dónde estamos Creo en mí mismo Creo en mí mismo Porque tengo valor Creo en mí mismo Creo un mundo de amor Creo un mundo de amor Porque soy creador Un fuerte aplauso Por Zabu ¡Gracias!